Y cuando se produce una noticia, no solamente le damos la primera información que se conoce, sino también le damos continuidad a esa noticia precisamente. Y queremos comentarle acerca de este desalojo que se tiene conocimiento, que se realizó desde tempranas horas, donde le dieron el plazo de tres horas para que las personas, más de 100 familias, desalojaran estas áreas privadas en Ciudad San Cristóbal y Villalobos. Y allí se encuentra nuestro compañero Julio Hernández para que nos amplíe y nos actualice esta noticia. Adelante, Julio, ¿cómo va la situación? Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. En efecto, nosotros estamos ubicados aún en el asentamiento Brisas del Mirador. Ya se les dio tres horas, como les indicábamos hace un instante, a las personas para que abandonaran este terreno privado luego de la orden de desalojo que fue presentada por parte del Ministerio Público, acompañada de agentes de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos también, quienes llegaron hasta este lugar. Pero muchos aún continúan dentro de sus casas, han decidido no abandonar el lugar y otros ya están quitando las láminas de sus viviendas. Yo me encuentro en este momento con el portavoz de la Municipalidad de Misco, Maynard Espinosa. Él nos va a dar a conocer detalles del tema legal ya, de lo que corresponde a este desalojo que se está realizando acá, específicamente en este punto. Maynard, ¿usted nos pudiera comentar sobre este desalojo que se está realizando acá? Así es, por parte de la Municipalidad de Misco ha apoyado directamente también a Amazonia, Productos Naturales S.A., quien refleja como propietario de las 23 manzanas que han sido ocupadas por aproximadamente 140 familias. A este asentamiento le han denominado Brisas del Mirador, ubicado acá en la zona 8 de Ciudad San Cristóbal, que conecta hacia la cuesta Villalobos, entre San Cristóbal y Villanueva. Asimismo, se les ha dado un plazo de tres horas para que puedan evacuar dicha área, luego de que son aproximadamente 23 manzanas. Este es el segundo intento de desalojo. Hubieron nueve solicitudes, las cuales fueron suspendidas. El caso lo lleva a cargo el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Podemos observar que algunas familias están guardando algunas de sus prendas, algunas cuestiones de valor, de las cuales se están empacando. No obstante, incluso hay algunas champas que están totalmente cerradas. Hay un taxi que se encuentra también en uno convertido en parqueo, del cual no hemos sabido nada. Algunas familias están tratando de ir sacando algunas de sus pertenencias, mientras tanto otras están al margen y no están acatando la orden que está emitiendo el Ministerio Público a través del juzgado primera instancia penal de narcoactividad de Villanueva. Bueno, tres horas, ¿verdad, Mayno? Las que sabemos se les dio de plazo a estas personas para que abandonen este terreno. Así es, esperamos de que se tenga ya un resultado ya para las 12. Mientras tanto, personal de la Policía Nacional, acá en Apresto, hemos observado también que de la FEB se encuentran en este lugar. Esperamos que no se torne violento. Algunos quitan sus láminas y pues han indicado de que ellos no tomarán ninguna medida que pueda perjudicar la integridad física tanto de las mujeres y niños y creemos de que todo estará saliendo oportunamente como se ha planificado luego de que los propietarios ya llevan un año de estar luchando con este proceso legal luego de que esta propiedad fue tomada en Semana Santa del 2016. Estamos ya casi a un año de que ha habido un proceso legal y hasta ahora pues se ha emitido esta orden de desalojo. Bueno, gracias Maynor por compartirnos esta información. Vamos a continuar nosotros con este recorrido y ver las imágenes que están registrándose en este momento. Hay algunos lugares donde sí están desalojando ya este lugar, otros no. Vamos a recorrer un poco el terreno para que ustedes puedan observar. Compañeros, en el estudio central y por supuesto todos los televidentes, parte de lo que se está llevando a cabo en este momento en este terreno que es privado, es una empresa privada, una sociedad anónima, la propietaria de este terreno. Las personas que están aquí, algunas dicen que no se quieren retirar hasta ver al dueño, platicar al dueño, pero es una sociedad la propietaria de esta casa. Entonces, vean, hay muchas personas por acá que están ellos ubicados en este lugar y hay un tema importante acá que muchos no quieren abandonar. Hay incluso acá adentro tiendas que fueron instaladas por las mismas personas. Quiero acercarme por acá para que ustedes puedan ver. Son tiendas también que fueron instaladas. Hay comercios dentro del mismo asentamiento, como ustedes podrán apreciar. Venden diferentes productos de primera necesidad. Acá vamos a platicar con una de las personas que está por acá. Caballero, ¿cuál es su nombre? Don Manuel, ustedes hoy están siendo desalojados de acá. ¿Qué es lo que me están mostrando acá? ¿Qué es eso? Pero este es un recibo que pagamos aquí del terreno. ¿Quién le pagó a usted ese dinero? Es un licenciado. ¿A un licenciado? Sí. ¿Y por qué le pagó a usted eso? Pero eso es lo que pidieron los directivos y nosotros pagamos. Yo logro leer acá que dice pago estudio socioeconómico. Sí, yo le pagué. Se aprovecharon de gente humilde, que no pudieron defenderse. Muy buenos días. Se aprovecharon de gente humilde, que realmente le lavaron el coco diciéndole que les iban a dar el subsidio. Y eso es una total estafa, porque acá están las pruebas de recibos. Y acá yo tengo videos, pruebas de lo que estoy diciendo. ¿A asociación dice para el desarrollo comunitario, ACODEC? Sí. Acá está el video. ¿Y ese video de qué, señora? Es de la supuesta licenciada que vino a cobrar cierta cantidad de dinero. ¿Qué licenciada dice? No la conocemos. Si en Foguavi tampoco la conocen. ¿Una que solo vino y les pidió dinero? Sí, pero contratada por doña Margarita. ¿Qué es doña Margarita? La señora que habló primero, la que supuestamente dice que tenemos dos años de estar acá, la que tenía un sombrero. Y es mentira, hace un año tenemos de estar acá. ¿Qué les prometieron para que pagaran ese dinero? Subsidios, subsidios. ¿Subsidios para qué? Terreno para la gente que supuestamente dieron el dinero. ¿Cuántas personas pagaron esos 375 que sale? 68 personas. 68 personas. 68 personas pagaron esa cantidad de dinero. Y realmente nosotros nos abocamos a Foguavi porque la señora acá dice de que ella es trabajadora de Foguavi. Nosotros fuimos a Foguavi y ahí nos dijeron que era ajena a esa empresa. Y sí querían el disco quemado de estas pruebas porque ella ahí acusa a Foguavi de que ellos sacan su mordida de ahí, de que son unos ladrones. ¿A Sodeco qué es eso? Pues como le digo, nosotros investigamos, no existe esa empresa. Chiquimula dice. Ah, Chiquimula, esos son los recibos que ellos dieron acá. Solo vinieron y les cobraron. Cobraron de un día para otro y la gente en cierto punto los atemorizaron que si no pagaban que los iban a sacar de acá. Y como le digo, son gente, personas humildes como estas personas y sí pagaron esa cantidad de dinero. ¿Qué van a hacer ustedes, caballeros? ¿Se van a ir de acá ahora? ¿Que les dijeron que se fueran? Ah, pues yo los doy y en todo modo tenemos que salir. ¿Tienen que salir? Sí, pues. ¿A dónde van a ir, señora? ¿No saben todavía? No. Bueno, es parte de algunas de las impresiones de las personas que están por acá. Ya escucharon ustedes. Son situaciones que se dan y no es la primera vez que hemos escuchado de algo similar a esto. En otros asentamientos donde las personas llegan a los terrenos y toman este tipo de acciones de instalarse, hacer esas covachas, poner ahí adentro sus muebles y bueno, aunque sea un terreno privado de otra propiedad, llegan personas con malintenciones y les cobran cantidades de dinero. Lo hemos escuchado en muchos lugares en donde hemos ido, en Amatitlán, estuvimos la vez pasada y nos daban a conocer que les habían cobrado cantidades de 300 quetzales, personas ajenas incluso y muchas veces del mismo asentamiento, pero bueno, se aprovechan a veces de los guatemaltecos que necesitan una vivienda, les piden dinero para poder incluirlos en algún tipo de subsidio, como lo mencionaba esta señora acá, pero que al final únicamente son engaños y por eso al final con esta información podemos deducir o podemos llegar a entender que tenemos o que tienen las personas que tener el conocimiento de que esos terrenos pues obviamente tienen algún dueño, algún propietario, y no dejarse engañar como les pasó a estas personas, 68 personas que pagaron más de 300 quetzales, casi 400 quetzales, una cantidad bastante grande ya al sumarla, y esto pues obviamente perjudicó a estos guatemaltecos. Es parte de la información que tenemos desde acá, actualización que hay en este momento, algunos ya empiezan a retirar sus pertenencias, a quitar sus láminas, pero hay otro grupo de personas que dice que no se van a retirar porque quieren esperar acá a ver al mismo dueño, platicar con el dueño del terreno, y si no pues que no se retirarán, pero ya les dieron tres horas para que lo hicieran, así que estaremos al pendiente de qué va a pasar, porque en las afueras están las fuerzas de seguridad, la policía nacional civil y también la policía municipal de Misco pendiente de qué va a ocurrir, porque si después de estas tres horas podría ocurrir, podría bueno, venir e ingresar ellos ya a un nuevo diálogo, y si no aceptan, pues ya tendrían que ser desalojados, y se espera que no se utilice la fuerza pública porque podría ocurrir algún altercado. ¿Alguna pregunta en el Estudio Central, compañeras?